Y Luisito, por fin, ayer decíamos que hizo el peso, por fin, y viajó a Lima, Perú. Sí, ayer... ¿Quién fue que habló con él? ¿Fue usted o hablaron con él ya en Lima o antes de ir? No, hablaron aquí, ellos llegaron ayer y se hizo una reunión. Cuando yo llegué todavía estaba en una reunión en el albergue olímpico, y luego de la reunión, pues ahí yo hablé con Luisito y hablé con Manuel Camacho, quien es el entrenador de la selección nacional. Pero vamos primero con Luisito. Bueno, vamos con Luisito. ¡Luis Pie! Estoy con el medallista olímpico Luisito Pie, señores, quien se va ya para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Y en cuanto a los 58 kilos, había una disputa, señores, en los 58 kilos entre Luisito Pie y Eduardo Espinoza, y Luisito Pie fue quien lo logró. Cuéntanos, Luisito, ¿vienen de México? ¿Qué tuviste que hacer? Porque todo estaba bien pegado. Bueno, llevamos rato preparándonos para dar lo mejor de sí, lograr el peso y todo lo demás, y lo hemos alcanzado, y nada, cada quien dio su mejor esfuerzo, y ya aquí estamos. Al final de la jornada, tú estuviste en México, y en México, yo sé cómo son los técnicos a nivel de taekwondo, en México tú hiciste mejor trabajo, y por eso te seleccionaron. Pero siempre los comentarios aquí en el país, que el peso, que Luisito Pie con el peso, ¿qué es lo que pasa en sí, Luisito? Todos hablan de Luisito Pie el peso, pero nadie se preocupa por saber si Luisito Pie necesita un nutricionista, al menos mis entrenadores, Luisito Pie necesita una buena alimentación. Siempre surgirán comentarios que afecten a un atleta, pero eso son cosas que yo lo veía y lo enviaba. Y nada, yo seguiré trabajando y continuaré trabajando para dar lo mejor. ¿No es tan fácil lo del peso, Luisito? Para mí no es fácil, es muy difícil, me cuesta mucho trabajo por mi tamaño. Si me llevo de los médicos y de mi nutricionista, no lo haría. Cuando mi nutricionista me hace toda la prueba, me dice, no, tú eres muy grande para eso, es difícil, te va a costar. Y los médicos también. Pero yo siempre decía que sí que podía, y que lo iba a alcanzar, y lo hemos alcanzado. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, Luisito, durante esa base de entrenamiento, ¿con qué en especial se trabajó contigo? Bueno, muchos aspectos. Trabilidades, fortalezas, y también era un poquito más el peso tratar de alcanzarlo. Y lo hemos alcanzado, y nada, aquí estábamos batallando hasta el último día para lograr en Lima subir una báscula y dar el mejor trabajo al otro día. Firme, ya ustedes compiten el sábado, el sábado, en los 58 kilos. ¿Con quién tú pudieras enfrentarte? Bueno. Ya tú los conoces todos. Sí, ahí estaremos con el que salga. ¿Con el que salga? Con el que salga, preparado para dar lo mejor, con el que salga, y creo que Dominicana siempre dará su mejor esfuerzo. Todos los países, todos los países que van allí tienen condiciones, y son de respeto. Es decir, que hay que fajarse con todo, porque cuando tú vienes a ver si te descuida, si te descuida ahí mismo. Es así, es así. Ok, Luisito, te vemos bien, bien agotado. Yo sé que tú estabas descansando y que te saqué de tu habitación. Me despertaste, eso nada más lo haces tú. Ay, 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 Luisito, Luisito, discúlpame, Luisito, pero es que vine a eso y no podía dejar de hacerte una entrevista. No, está bien, está bien. Y nada, aquí ahora, después de ir tú aquí a tirarme, no voy a seguir descansando, porque lo que quede es descansar. Luisito, entonces yo quiero que tú le digas a la fanaticada que le den un seguimiento a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, por favor, que motive a la fanaticada. Nada, que sigan estos Juegos y que apoyen a República Dominicana, apoyen a cada uno de sus atletas, que dan lo máximo para representar el país y valoren el esfuerzo de cada atleta. El atleta se sacrifica, deja su familia. Ahora mismo nosotros duramos un mes fuera, sacrificarnos, dejarnos mi familia y todo eso. Es un esfuerzo que queremos que el país y el pueblo nos lo reconozca y que nos apoyen, porque en realidad no es un proceso fácil. Nosotros tenemos que sacrificarnos mucho con ir a unos Juegos como estos. Y nada, Lima, Perú es la meta. Gracias, Luisito. Esperemos que, como siempre, nos traiga medalla. Gracias. Ahí está Luisito Pie. Muy delgado que se ve y como un poquito anémico. Yo no sé. Incluso a mí no me gusta que los atletas tengan que hacer peso de manera obligada. Cuando lo tienen que hacer así en tan poco tiempo, tan rápido, por lo general se deshidratan. Y eso lo debilita y puede evitar que el tipo se presente en plenitud de condiciones. A mí no me... Yo no hubiese forzado la situación para llevarlo. Yo no hubiese forzado la situación. Si él no estaba en peso, bueno, pues lamentablemente no está. No hay que forzar el mingo. El otro atleta ya cuando lo iba a entrevistar se iba y lucía muy triste. A Edward Espinosa. Sí, sí, sí. Bueno, pues suerte para Luisito y vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!